con esta gente, mira. El comisario este básicamente puso dos cosas en esa carta. La primera de todas, que parece que nos hemos olvidado de esa cosa y yo creo que es la más importante, es oiga, señor Bolaño, ¿cuándo narices van ustedes a renovar el Consejo de los Jueces? Porque llevan cinco años con los jueces caducados, ¿no? Como los yogures. Y dice porque eso sí que es incumplir la Constitución, ¿eh? Ese párrafo sí que es incumplir la Constitución. Ese, pero flagrante, además, desde hace cinco años, flagrante. ¿Quién la está incumpliendo? El Congreso de los Diputados y el Senado. Su Presidenta, su Presidente, que no convoca, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, a las señorías para que voten, ¿eh? Porque la lista de los jueces, de los candidatos, la tienen ya allí cogiendo polvo desde hace... Necesitan tres quintos. Bueno, lo que sea, da igual. Que cumplan con la obligación y que voten, como hacen en Estados Unidos, si hay que votar 80 veces al Presidente de la Cámara, ¿no? Hace poco, ¿no? Tuvieron que votar no sé cuántas veces. Si no se elige, pues otra y otra y otra. Ahí al final se acaba eligiendo. Bueno, pues esto. Eso sí es incumplir la Constitución, ¿eh? Que eso nadie está hablando de la carta, lo pone en la cartita, ¿eh? Lo primero que pone el comisario es decir, ¿cuándo narices van a renovar los jueces? Ahí no se incumple la Constitución, sino que no se alcanza un acuerdo que marca la Constitución. No, no. Tres quintos de acuerdo para poder... No, perdone que le interrumpa, que le correja. Los diputados tienen que votar cada uno de ellos y los senadores al juez que les parezca adecuado. Y eso sí, los que salgan elegidos tienen que tener esa mayoría. Si no, pues se vota otra vez y otra vez. Están incumpliendo la Constitución porque no votan. O sea, si no votan, están incumpliendo. Es como si usted y yo vamos a votar el día que toca de las elecciones y no nos ponen las urnas. Dicen, es que aquí en este pueblo no ponemos urnas. No las han traído. Eso es incumplir la Constitución. Segundo punto. ¿Qué pone en el segundo párrafo? Oiga, es que hay muchos ciudadanos que me están diciendo eso de la amnistía. Están muy preocupados. Me están llegando preocupaciones. El Poder Judicial ha hecho un comunicado institucional diciendo que se vuela al Estado de Derecho. Pues eso, que está preocupado y que, por favor, señor Bolaño, infórmeme de qué va eso. Hoy ya se ha enterado un poco más con el pacto que como ha sido público. Pero eso aún no es un incumplimiento de la Constitución. O sea, quiero subrayar dos cosas muy claras, señores espectadores. Dos párrafos. El primero, sí está incumpliendo la Constitución. Que es que no renovamos los jueces, macho. Que es que esto es una puñetera vergüenza lo que está pasando. Esto es un incumplimiento flagrante. De los 350 que hay y los 200 y pico senadores. Segundo párrafo. ¿La amnistía? Sí. Pero eso aún no se ha incumplido nada. Son todo... Eso está ahí flotando. ¿Va a ocurrir? Seguro que va a ocurrir. Pero aún no ha ocurrido.